¡Bienvenidos a... Lissandra en Dark Souls! Capítulo 1 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 a branded the undead chocolate and in this land the undead are corralled and led to the north to await the end of the world Este es tu suerte. ¡Chocolate! Madre mía, estoy todo buena. Si yo no me veo, a mí tampoco me verá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, voy a por vosotros. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero bueno, aparta de aquí. Aunque esas no, pues vas a morir. Y... ¡Ah! ¡Ah! Y Kachis me ha dado bien duro. ¡Ah! ¡Ah! Muere, maldita bestia infernal. ¡Ah! ¡Demonio del refugio! ¡Muere! ¡Sucia bestia! ¡Ah! 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 ¡Oh, yeah! ¡Monstruos, a mí! Ahí abajo te queda. ¡Pringao! ¡Uh! ¡Esto ya es lo mío! ¡Sí, señor! ¡Ah, mariquita! ¡Ah, disparando desde la distancia, ¿no? ¡Ah, a que voy a por ti! ¡A que voy a por ti! ¡Ja, ja, ja! Sí, tememe. ¡Tememe! ¿Dónde estás? Y sigue disparando el maldito. ¡A ti te tiene que gustar por detrás! ¡Uh! Y tanto que le ha gustado, que quiere más. ¡Pues muere ya! ¡Aquí mandan mis tetas! ¿Y ahora qué? ¡Ah, qué cojones! ¡Ah! 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 Ahí ya queda la bola! ¡Oh! ¿Y tú quién eres? ¡Ah! 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 Oh, una cosa más, una flasca de ester. Hmm, gracias. Oh, y esto. Gracias de nuevo. Ahora tengo que pedirle un saludo. Me odiaría que te harmlos después de la muerte. Así que, ahora, y gracias. Ok, pues ahí te quedas. Que tengo muchas tareas que hacer. Entre ellas, encontrar a Kratos. Salir de este asqueroso lugar y encontrarle. ¿Verdad? Bueno, pues nada. Kratos, te encontraré, amado mío. Y ahora, ¿cómo cruzo? Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen To leave the undead asylum in pilgrimage To the land of the ancient lords Lordran. ¡Uh-huh! ¡Qué guay! Es más cómodo que viajar en carreta. Tengo que encontrar a Kratos y contarle lo que pasó. Are nos traicionó. ¿Una huera? ¿Lodran? Hmm. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Si es que estoy toda buena! ¡Oye tú! Y se parte... Pues... No te rías en mi cara, ¿eh? Que a mí la verdad es que... No me gusta que se rían en mi cara Vamos, que la próxima vez te mato ¡Ah! Si aquí hay otro ¿Y tú quién eres? Hola, ahí Creo que no nos estamos acostumbrados Soy Petrus de Thorolând ¿Tienes negocio con nosotros? Si no... ¿Me estás vacilando? Hola, ahí Pero también quiero que te vayan a saber Aquí, toma esto No, adelante ¡Más te valía! En fin, me voy Que hay mucho que hacer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.